¡Marchando una de molletes, oiga! Gracias, Albano. Ahí estamos. ¡Joder, qué máquina, eh! Cámara y camarero. Fíjate, no había visto la relación hasta ahora. Bueno, pues el caso es que tenemos aquí cuatro molletes maravillosos para hacer un pan rápido de queso y ajo que se te va la castaña. Ingredientes, los decimos en un momento. Cuatro molletes. Cuanto más gorditos y más redondicos, mejor. Podéis elegir el pan que más os use. Importante que esté crudo para cocinarlo en el horno. Por aquí tenemos mozzarella y parmesano. Aparte es igual. Repetimos con el queso, pero no creo que a nadie le importe. Que nadie se moleste. Romero, cuatro dientes de ajo, orégano y mantequilla derretida. Y a esta mantequilla derretida le añado un chorretón de aceite de oliva virgen extra. Son 100 gramos de mantequilla derretida. ¿Vamos al lío? Vamos al lío. Vais a ver. Esto sí que es una receta, ¿sabéis? Eso que se dice de Porn Food, comida pornográfica. Que se dice no por lo de nueve semanas y media, ni nada de esto. Se dice porque tiene tan buena pinta que es como un poco de dos rombos. Suelen ser pues yemas de qué, yemas de huevo, así cuando explotan. Suele ser queso fundente. Pues esto es auténtica Porn Food. Porque vamos a llamarle comida picantona, pero no por el picante. Si no por eso, por los efluvios que provoca. Orégano, el ajo lo hemos puesto, el parmesano. Vamos a poner también por aquí la mezcla de grasas, de nada. Aceite de oliva y mantequilla, partes iguales. Y luego tenemos por aquí la mozzarella, que ya está ralladita. Voy a meterle primero caña a esto y luego a la mozzarella. Anda que no es sencillo esta receta y que nos va a dar alegrías. Hacedme caso. Es que a mí estas recetas me hacen bizquear directamente, os lo digo de verdad. Tenemos bien mezclado todo esto, que ya es un mejunje poderoso, poderoso. A ver, ¡qué olorcito, por Dios! Que mezcla de olores maravillosos. Y por aquí vamos a coger la mozzarella seca y rallada, como no. Muy bien. Por acá, pues elegir el queso comasos usted. De hecho, es receta perfecta para ir a la nevera una vez más y hacer acopio de todos esos quesos que merecen una segunda oportunidad. Pero que para comer tal cual igual ya no están, que están un poco pétreos. Mejunje de ajo, etcétera, etcétera. Pincel, mezclamos esto. Y atención y al documenti. Barrillo maravilloso el que se forma por acá. Muy bien. Una vez que tenemos esto bien mezcladito, pincel importante para esta herramienta, para esta operación. Limpiamos la tabla y vamos con los panes. Ya veréis. El mollete a mí me encanta para esto porque es un pan que está semi-cocido. Tiene que terminar de cocerse. En el caso de que lo hagáis con algún panecillo ya hecho, procurad que sean blanquitos para que terminen de hacerse en el horno. Y ahora, hacemos corte por acá, por acá, hacemos también este y este otro. Hacemos un poco así, corte en forma de estrella o de la bandera británica o de la icurriña o cualquier bandera de estas, así de este tipo. Venga, métete en más jardines, Daniel, que son pocos. Y ahora, cogemos por aquí, echamos un poquito más de aceite, lubricamos un poquito más y lo que hacemos es coger esto por acá y con paciencia y buena letra vais a ir abriendo e introduciendo en todos los huequecitos este mejunje mágico que es una auténtica maravilla. Venga, Iranzo, tú puedes. Ahí. Así, 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 así. Que rebose, ¿eh? No importa. Lo que se caiga, luego lo volvemos a meter. Déjame un momentito que me dedique a esta operación en cuerpo, alma y mente y volvemos metiéndolos al horno. ¿Cuánto tiempo habrán de estar en el horno? Muy sencillo, 200 grados hasta que el pan se dore y el queso se funda, que más o menos eso yo creo que en 15-20 minutitos lo tenemos listo. ¿Qué os parece? ¿Qué aspecto tiene esto? Queso crujiente. Por dentro, fundente. Madre mía. Es que se me acaban los adjetivos y ya es raro, que ya sabéis que siempre ando suelto de adjetivos. Vamos a poner por aquí, este por acá, mirad, mirad, qué costroncitos maravillosos tiene y este por acá. Monta y cabe. Yo quería haber puesto los cuatro, pero no cabe. ¿Y ahora qué hago? No pasa nada. Vamos a hacer la demo de cómo se come, cómo se come, ya lo diré, este maravilloso pan, cuchillo de sierra por aquí, de queso y ajo. Podéis cogerlo a pellizco si queréis, iba a coger el cuchillo en plan fino y mira, mira, mira. Mira, 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 mira. ¿Ahora entendéis por qué se llama esto comida pornográfica? A que os habéis excitado un poquito. No tengáis miedo, asumidlo, si es normal. A mí también me ha pasado. Recordad, una receta que se hace en cinco minutos y es antológica. Pan de queso y ajo. Otra vez. Otra vez.